¿Cómo están mis pollas con cebolla? Mi nombre es un nuevo video para el canal Esta vez, quizás El siguiente juego que sacó Clipteam, y así es Es White Knight a Flamptis por Jonochrome Que salió para PC del año 2015 Y sí, es oficial Es oficial, aunque no lo sacó El mismo Jonochrome, sino que lo sacó Clipteam, este que remasterizó Todas las versiones móviles de Five Nights at Freddy's, del 1 Al Citer Location Porque no había versiones para Android Ni para iOS De Ultimate Custom Night Ni tampoco de Pizzeria Simulator Pero bueno Hoy es oficial y se puede Explorar con todo, a diferencia del Fanport Pero aún así, vamos a jugar Vamos a jugar este huevito Hoy nos vamos a encontrar con este huevo Ya había jugado Aunque era la versión Fanport Y es la versión 2.5 Aquí en la descripción te dejaré Dos links de descarga Una que es de la Play Store Pero es de pago Cuesta dos dólares en la Play Store Pero si, a menos que tengas dinero Lo puedes comprar de ahí Y si quieres descargado de manera gratuita Dejo, te dejo un link por Medafire Soy un egg Estoy nuevo en el plot Y puedo transceder El tiempo y el espacio También, estoy después de ti Puedes descubrir el resto ¡Qué divertido! Ok Oye, justo se mueve Plumpty Esto me gusta mucho Aquí voy a tener que me voy a pasar El juego normal tendría que gestionar muy bien la energía Pensaba que yo no creo no lo había sacado Pero no Si es oficial significa que estaba en la Google Play Store Que es la tienda oficial Para Android Y también para Bueno, claro Y App Store también Me pregunto si se hubiera sacado también para iOS Porque esto se debe por la iniciativa de Faber Fanverse Yo creo que también en Final Fantasy Candice También lo pueden sacar Clipteam Porque Clipteam es la que saca estos juegos Indie Porque es la que saca todos esos juegos Clipteam Ahí viene el huevito Ahora sí Ah, ok Está en la cámara Está en la cámara 1 Uy, se me vino Plumpty otra vez Ok, ya se fue Ok, ahí viene este El bello de Boy Blam Está Plumpty el huevo Oh, por Dios Ya no está Ya no, es que ya no estaba Oh, oh Ok Entra que se había ido Ok Ya se fue De la puerta Ya regresó por donde estaba Y sí Es oficial No es fanmade No sea No es un port Creado por un fan Es oficial Aunque no es creado por el mismo Yo no creo Obvio Sino que lo sacó Clipteam Ya le dije varias veces Para las personas Que no Que no saben de esto Esto Yo pensaba que era Que no sea oficial Pero no En realidad Sí estaba en la Play Store Según comprobaban En la cuenta de Clipteam En la Play Store Ahí justo viene el otro Otra vez Y no tiene por qué Gastó mucha batería No entiendo por qué Ya se fue, ¿verdad? Sí Ok Pensaba que se había ido El huevo Pero no Para saber que se va De la puerta Tengo que mirar Las cámaras repetidamente Se fue De la puerta Oh No está Oh por Dios Me quedaba Distrayendo Me quedaba Totalmente distraído Te veo vos Y lo que me preocupa Es Ok Lo que ahora me preocupa Es Es por lo del huevo O sea Viene otra vez Por la puerta 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 Los dos vienen Por la puerta Dios Por querer todo En todo el mundo Todo el mundo Casi no me cree Y viene por la puerta Derecha Pero este No está acá Lo miraba por la cámara Y no me di cuenta Que ya estaba ahí Ok Se le acabó el papel Al Al otro No se ha ido El No se ha ido O sea No se ha ido Ok Ya se ha ido El otro Ok Te veo A vos Ahí venía el castor Ahí venía A ver A ver Venía a ver A ver Están hablando Mi familia Ahí De que me hacen Las cuatro Porque no No Porque presiento Que no Me quedaría sin energía Me quedaría sin puertas O sea Debe mirar menos Las cámaras Lo menos posible Pero Pero eso No lo sé De verdad No veo No veo ninguna cámara No veo A Plumpty Ninguna cámara Creo que puede estar Moviendo Redman Sí Ante Ante la cámara No estaba Redman Ahí está No lo veía Ninguna cámara Eso me daba La indicación De que se había ido De la puerta No puedo creer Y lo malo Que la hora No cambia No cambia la hora No se ponen Las cuatro Esto me pone mal No puede ser Ahí está el payaso Ahora Ahí está el payaso Estúpido Está Redman Ahí Ahora Ok Todo va bien Andame hablando Mi familia Creo que en la cuatro Uy Oh Los dos Los dos Los dos Los dos Ok Se le acabó El papel Al Al Gastor Va a salir En cualquier momento De ahí En cualquier momento Va a salir de ahí El gastor Ojalá que no venga Porque forma Una vetida Ay Oh Dios Estaba el huevo dorado Vine por la izquierda Redman Cinco de la mañana Lola de boca Oh oh Tío Reman Excedí en abrir Cerrar las cámaras Me queda muy poco Margen Me queda muy poca Energía Se ha ido Plumpty No puedo pasar la noche No me puedo Acordarme de esto Ya viene para acá Ya por favor Pon ese 6am Vamos ¿Se fuiste? Perfecto Ya viene Redman No me voy a creer Me sirve de energía No me voy a creer Subido el otro No me voy a creer Que me va a matar ¿Se pondrá 6am? Vamos Por favor Vamos 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 Una noche Bastante difícil Me pregunto Si se sacaran El segundo juego Vamos a ver Y que tal pendiente Si Cliptean lo saca Por fin me he pasado A este juego Del 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 Lamento si me escucho A mi madre hablando Porque es que Es que es verdad Las clases Están llegando A su fin Pero con los examen Finales Me voy a poner Bien nervioso No va a ser Lo contrario A lo que he visto En mis 3 exámenes Anteriores Va a ser presencial Es obvio que si fallo Los exámenes No vuelve a subir Vídeos ¿Por qué no? ¿Por qué no se salta? ¿Cuántas veces Tengo que ver Los créditos Ahora? ¿Cuántas veces Tengo que ver Los créditos Ahora? ¿Cuántas veces Tengo que ver Los créditos Ahora? ¿Te vas a irte Allá? Por favor No se acaba No se puede saltar Va a seguir En ese bucle No es que va a seguir En ese bucle No se puede quitar Los créditos Pero bueno Bueno, bueno Si no será muy difícil Difícil Se quedó buggeado Pero bueno Ya es último Bueno, ya Como ya sabemos Me pasé la noche normal Como pueden ver Ahorita en este momento Está en modo difícil Obviamente es imposible Pasarme en modo difícil Muy difícil Pasarme en modo difícil Así que Así que nada Así que nos vemos En el próximo video Si quiero hablar un poco Al tema De este Fan game oficial Eso de parte De la iniciativa Fanverse Me pregunto Es que Si sacaran Pogos No se Pero Cristian estaría ocupado No solo En el web Frunty Así que Porque el que lo sacaría Sería Cristian Así que obviamente Nos vemos en un próximo video Así que Bye bye